Bueno, el 29 de abril es el Día del Árbol y desde el leonismo hace años que venimos trabajando en plantaciones y cuidado de árboles. Nosotros ustedes conocen el Paseo por un Mundo Mejor, que está en calle Francisco Angeloni, que es una plantación, es un predio, que lo hacemos y lo cuidamos, municipalidad, San Justo y vecinos de allí. Y este año hemos decidido hacer en tres espacios verdes distintos de la ciudad. Primero comenzamos a las 14 y 30, leones, leos, cachorros, gente que está colaborando, y cachorritos porque los chicos leos van a hacer un comité de cachorritos que son los más chiquitos. Todos intervenimos y plantamos árboles en el Paseo por un Mundo Mejor, en el loteo El Tipal, y luego nos trasladamos al barrio La Florida, en la plaza que tiene allí el barrio, y hemos colocado también distintas especies. Bueno, imagino contento, ¿no?, por tener la posibilidad de revisar la actividad, y siempre y cuando delante de una jornada que ha acompañado, imagino, ¿no? Y aparte de eso, sí, porque estaba programado para el viernes, como el tiempo estaba feo, el sábado llovió, aparte de eso queremos aclarar que todas estas especies, que fueron 10, fueron donadas por viveros de San Justo. O sea que toda la comunidad participó en esto. Bien, también imagino preparándose para una jornada del día viernes, digo, muy activa, teniendo en cuenta que, bueno, han ya difundido este beneficio que, bueno, que es de importancia para ustedes, y que significa un hecho transcendental. Exactamente, este viernes viene Popo Chiaveno, el humorista conocido por todos, y desde el Club de Leones hacemos una cena atendida por nosotros, y también, bueno, donde viene este humorista, y tenemos a la venta algunas tarjetas, esta noche hacemos el recuento final, porque queremos entre 150 y 170 personas para darle comodidad y buena atención a la gente.